Bueno, pues aquí seguimos. Estamos echando una tarde buena, una tarde buena. Se puede decir que es tarde buena. Nochebuena vendrá el 24. Hemos charlado un ratito con Maricarmen Soria, con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Caramba, que me ha dicho que ya no se va a llamar Asociación Española contra el Cáncer, simplemente Asociación contra el Cáncer. Lo comentaba antes de hablar con Javier Perales, que también ha sido invitado en este programa. El cambio de denominación, bueno, entiendo que la cúpula de la asociación entienda que es así, pero el motivo, pues la verdad es que no lo entiendo, que se atienda, que es lo que nos ha dicho Maricarmen Soria, que tampoco está muy de acuerdo. Y don Melitón Bruque, que ha venido acompañándola para hablar de esa conferencia que el día 21 de enero se va a pronunciar, va a dar, va a impartir don Melitón Bruque para hablar del dolor, pues tampoco he estado muy de acuerdo. Digo, la explicación que Maricarmen nos ha dado, que no es una decisión suya, lógicamente, es que como se atiende a personas de cualquier nacionalidad o de cualquier raza o de cualquier cultura, pues por eso se quita lo de española, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Se atienda a quien se atienda, me parece genial, pero perderse dentro de su denominación el término española, pues no lo entiendo. Para nosotros, que a ver, don Melitón lo decía, no, para mí siempre será la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, ello para mí también. Bueno, pues hemos charlado con ellos, hemos hablado con Javier Perales, hemos hablado de la política municipal, desde la óptica del principal grupo de la oposición, y para cerrar este programa vamos a echar también un ratito de charla con el líder, permítanmelo así, de los jóvenes del Partido Popular, Nuevas Generaciones. Es un clásico, ya es tradicional, que por estas fechas, tanto Nuevas Generaciones del Partido Popular como el área de bienestar social del partido pongan en marcha una campaña de recogida de alimentos y de también productos de higiene, productos de limpieza. Una campaña que, bueno, tiene todavía días por delante para que todos aquellos que aún no lo hayan hecho puedan participar, siempre son las personas necesitadas, familias desfavorecidas, niños que pertenecen a esas familias quienes se benefician de la solidaridad de Linares. El presidente de Nuevas Generaciones es, imagino que lo saben, Martín Torres. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias. Me alegro mucho de verte y de que estés aquí, que hace tiempo que no venías. Sí, hacía ya mucho tiempo. También hace tiempo que no le hemos invitado, las cosas como son, las cosas como son. Pero bueno, él es una de las personas que tiene también llave de esta casa, que puede venir cuando quiera. Muchas gracias. Yo solo digo a muchísima gente que viene por aquí, ven cuando quieras. Avisa antes para que estemos preparados. ¿Qué tal la campaña? Va bien, va aviento en popa como todos los años, la verdad. Con mucho esfuerzo entre todos y poniendo cada uno de nuestro apoyo y muy bien. Es un clásico ya esta campaña. Sí, bueno, la campaña comenzó cuando estábamos Barragán y yo al frente de Nuevas Generaciones, Barragán cuando era presidente, que fue una de las veces que vinimos aquí los dos, me acuerdo yo. De eso hace ya unos cuantos años. Yo creo que no tenía barba aún. No, yo tenía 26 años y por aquel entonces 18. 18 años. Ya era un hombre, ya era un adulto, pero sí ha pasado tiempo. Y desde entonces la campaña se mantiene. Desde entonces la campaña se ha mantenido. Es cierto que cuando el tema de la pandemia, justo el año pasado, estuvo más en stand-by, pero bueno, como lo ha estado todo, por culpa de esta dichosa pandemia. Sí, claro, con la pandemia tomaste otras determinaciones. Sí, tomamos otras acciones. Exactamente. A nivel, bueno, de sede y tal, pues como cualquier otro partido político a nivel local, la sede no estaba para nada para la gente, no estaba abierta y bueno, pues se tomaron otro tipo de decisiones, pero la campaña como tal no se pudo llevar a cabo. Bueno, pues se reanuda y digo desgraciadamente se reanuda porque la situación es tal, pues que hace falta ayuda. Hace falta ayuda porque lamentablemente hay muchas familias en situación de vulnerabilidad, de familias desfavorecidas y sobre todo los niños, ¿no? Que es para quien se piden principalmente esos alimentos y productos de higiene, limpieza, etcétera, etcétera. Porque es completamente lo que pedís. Sí, bueno, ha habido otros años que hemos estado pidiendo juguetes también, porque además, bueno, es también muy bonito, ¿no? Porque, bueno, vas a ciertas casas, repartes juguetes, la verdad que yo personalmente me gusta encargarme además de hacerlo y la verdad que es una tarea muy chula y muy bonita, ¿no? Pero este año hemos decidido que, bueno, por los motivos obvios, por el tema de la pandemia, por el tema de la higiene y demás, que nos repartiésemos juguetes. Porque, bueno, nunca sabes al fin y al cabo lo que puedes meter en una casa y, bueno, lo que son materiales de alimentación y tal, bueno, viene de un supermercado, está debidamente tratado para que sea seguro y para que sea higiénico y es lo que hemos mantenido este año. El un kilo, una sonrisa, clásico. Totalmente, sí. Ese es un clásico. Además, siempre se relaciona ese eslogan con Nuevas Generaciones y con el Partido Popular. Contáis también con los mayores, ¿no? Con el área de bienestar social del partido. Sí, la verdad que es un buen apoyo el tema del área de bienestar social porque, bueno, hay gente que no pertenece a Nuevas Generaciones pero tiene ese espíritu joven, tiene esa fuerza joven que nosotros tenemos y que nosotros aportamos al partido y siempre nos es de muy buena ayuda, la verdad. Porque, bueno, nosotros al fin y al cabo, pues tenemos mucho contacto con la gente joven de Linares, con la gente joven del partido, incluso con gente joven de otros partidos de aquí de Linares. Eso me gusta. Sí, yo además algo que siempre me ha gustado mantener, la relación con todos los partidos juveniles de Linares creo que es lo principal para levantar a esta ciudad. Me parece genial. Eso son buenas costumbres. Sí, totalmente. Y siempre viene bien tener a gente mayor del partido que nos esté echando una mano y que tenga relación con gente mayor del partido y demás que, bueno, aunque nosotros la tengamos, no de la misma forma. Claro, porque la solidaridad, perdón, no conoce ni de partidos, ni de afiliaciones, ni de edad, ni de nada. Ni de ideales, ni edad, ni nada. Eso tiene que ser todo conjunto y siempre es lo que intentamos. Claro, por eso la campaña es abierta a todo el mundo. Principalmente entiendo que afiliados tanto de Nuevas Generaciones como del Partido Popular, por cercanía, ¿no?, sean quienes colaboren, pero doy por hecho que habrá gente de afiliada o no, no esté afiliada, simpatice o no con el Partido Popular. Totalmente. Yo siempre la campaña que hemos llevado por parte de Nuevas Generaciones, el llamamiento que siempre hacemos es la ciudadanía de Linares, porque, bueno, al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a la gente, nosotros lo organizamos, nosotros somos un poquito los que llevamos más la batuta a la hora de gestionarlo todo, pero está abierto para todo el mundo, para toda la ciudadanía de Linares, al igual que nuestra sede. Nuestra sede siempre la vamos a tener abierta a todo el mundo. Siempre es bueno. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se canaliza luego toda esa ayuda, Martín? Bueno, pues toda esa ayuda depende de cada año. Ha habido algunos años que hemos tomado la opción de, bueno, de apoyarnos un poco en Cáritas. Yo personalmente, al igual que mucha gente del partido, hemos estado en Cáritas en primera mano trabajando y sabemos perfectamente cómo se funciona en Cáritas y la gente, el buen trabajo que se hace allí, ¿no? Hace unos días, perdón que te interrumpa, lo ensalzábamos aquí con el coordinador de Cáritas, con Cristóbal Lupiáñez, y destacaba precisamente la labor del voluntariado, que nunca, que nunca es suficiente. El voluntariado, sobre todo Cáritas siempre mantiene las puertas abiertas al voluntariado, siempre que haya un compromiso, ¿no?, de quienes se acerquen. Pero destacaba precisamente eso, la colaboración, de todo el mundo representa a quien represente. Sí, 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 totalmente. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba, Antonio, yo estuve en el comedor de Cáritas justo antes de que, miento, justo antes de que se creara el comedor, lo que hacíamos era por las noches preparar una bolsa de comida y esa repartimos a la gente que venía requiriéndolo y necesitándolo, ¿no? Y, bueno, ahí es un poco cuando lo puse en común con compañeros del partido, el tema de, bueno, la necesidad tan grande que hay de alimentos por parte del comedor de Cáritas, diariamente. Entonces, ahí fue un poco cuando empezaron a hacer la campaña. Y, claro, a raíz yo de darme cuenta de esta necesidad a través de Cáritas, pues, lógicamente, muchas veces han sido los que nos han ayudado a repartirlo y a la hora, pues, bueno, de decirnos incluso, pues, esta parroquia necesita más o esta familia o cualquier cosa. Además, yo siempre cuando se habla de acciones solidarias, además, siempre pregunto si me dicen que no es a través de Cáritas, yo no digo nada, ¿no? Pero me alegra mucho que sea a través de Cáritas porque, pues, de alguna manera, es esta ONG la que diariamente toma el pulso a las necesidades que tiene Linares, ¿no? Porque, o sea, esa bolsa de pobreza, digamos, que hay en esta ciudad, ellos la tienen controlada. Y saben qué familias necesitan, qué parroquias son las necesidades. Son los que están en primera persona siempre. Nosotros, por ejemplo, Antonio, en septiembre llevamos a cabo una campaña solidaria también desde Nuevas Generaciones de Linares de recogida de material escolar, que, bueno, algo muy interesante. Además, también lo han estado haciendo, por ejemplo, el campo aquí en Linares y demás. Lo hacen varios colectivos. Y también fue a través de Cáritas. Luego, es verdad que al principio no dijimos con quién le íbamos a llevar a cabo porque, bueno, pues, luego nunca se sabe, ¿no? Pero, claro, es que luego te para a pensar y dices, ¿quién mejor en Linares conoce la gente que está en una situación como para requerir este tipo de materiales y demás? Y fue directamente, yo me puse en contacto con Cáritas y todos lo dejamos a ellos y ellos lo han distribuido lo mejor que han podido, seguro. Yo entiendo que acertada decisión. ¿Qué días quedan todavía, Martín? Bueno, la campaña está abierta hasta el día 17 de diciembre. Y, bueno, el horario siempre vamos a mantener el horario de oficina. Pero es cierto que, bueno, cualquier persona que necesite cualquier cosa ya sabe que se puede acercar por la mañana allí y hablar con quien esté. Y incluso si hay una persona, pues, que por cualquier motivo no pueda llevarlo por la mañana y demás, le van a pasar mi contacto y yo me pondría en contacto con esa persona y lo recogería incluso en la casa como he estado haciendo. Y, personalmente, como la semana que viene ya tengo muy bien de trabajo, voy a abrir por las tardes y me quedaré yo por las tardes en la sede por si, bueno, cualquier persona viene y tal. Si usted tiene un palé preparado y no sabe cómo llevarlo, van a por el palé. Totalmente, totalmente. Sin duda, sin duda alguna, ya se buscará la forma y el vehículo adecuado para ir en busca de ese cargamento. Yo decía, hombre, ojalá este tipo de campañas nunca sean necesarias, ¿no? Pero, tristemente, bueno, no solamente en Linares, podemos extrapolar ahora mismo la situación a cualquier sitio, ¿no? Porque, bueno, estamos así, ¿no? Pero en Linares los tenemos cerca, los tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que he comentado yo muchas veces, lo comentaba precisamente con Cristóbal hace unos días. Es que esa necesidad la palpamos, ¿no? Porque estamos viviendo a familias, pero familias incluso que hace prácticamente nada, pues tenían un ritmo de vida normal, una vida estable, y que ese revés que te puede dar la vida, pues te ha tocado y estás falto de... Sí. Pero fíjense, artículos de primera necesidad, como pueden ser, de higiene o alimento. Sí, aquí, por ejemplo, en Linares es cierto que, bueno, no hemos encontrado que la situación de la pandemia nos ha dado fuerte hacia Linares. Ha habido ciudades que, bueno, que lo han pasado mejor, que lo han pasado peor. En Linares se ha notado que, bueno, que la pandemia, al fin y al cabo, pues ha habido alguna familia que la ha tocado de lleno, ya sea por muerte de familia o ya sea por pérdida de trabajo. Y, bueno, es algo que, lógicamente, lo vemos en primera persona. Nosotros, cuando vemos, por ejemplo, las cifras de paro, pues, bueno, pueden sorprenderme más, pueden sorprenderme menos. Son unas cifras, al fin y al cabo, que no llega al entendimiento de muchas personas cuando lo ven en la tele. Yo, por lo menos, cuando lo veo, digo, bueno, vale, sí, un dato. Grande, más grande, más pequeño. Pero, claro, aquí en Linares, si es verdad que ves algo, pues, lo ves de primera persona, ves cómo cierras un negocio, cómo conoces a esa familia que ha cerrado el negocio. Y, bueno, pues, eso es algo que en primera persona, la verdad, que toca mucho. Linares solidaria, ¿eh? Sí, Linares muy solidaria. Vosotros que lleváis tiempo haciendo, o como cualquier otro colectivo, ¿no?, o organización, este tipo de campaña, notáis cómo Linares responde, aún estando Linares como está. Sí, Linares y su ciudadanía, la verdad, que es maravillosa, en muchos sentidos. A la hora de movilizarse, ya lo hemos visto muchas veces, cómo se echan a la calle, a la hora de tender la mano al vecino, a la persona que tiene al lado, es la verdad que yo, por ejemplo, que, por suerte o por desgracia, he tenido que vivir en varias ciudades por motivos de mi trabajo, por los estudios y demás, te das cuenta de que lo que tenemos aquí no está en cualquier sitio, no está en cualquier sitio. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos los ciudadanos. Pues hasta el 17, sede del Partido Popular, en la calle Menéndez de Pelayo, calle Tinte, para entendernos, y horario de oficina, llamada telefónica, si hay algún problema para llevar los alimentos, o cualquier tipo de artículo de higiene, o de limpieza, que ellos ya se encargan de todo eso. Bueno, y nuevas generaciones, ¿cómo está? ¿De salud? Bueno, nuevas generaciones, pues está bien. Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo, es lo que vemos mucho en Linares. La gente joven, por desgracia, por motivos de trabajo, por motivos de estudios, pues bueno, pues se tiene que mover, como me pasó a mí en su tiempo, como ha pasado a mucha gente. Y bueno, lo importante es que estemos ahí unas cuantas personas y que tiremos del carro, ¿no? Nueva Generación ahora mismo cuenta con unos 80 afiliados, que está bastante bien. A nivel provincial, lo que viene siendo Nueva Generación, he participado mucho, estamos siempre ahí para lo que necesita la provincial, para cualquier evento, para cualquier cosa. Y bueno, mientras tengamos un grupillo de gente que trabaje, la verdad que contento, porque somos un poquito los que estamos ahí dándole vida al partido, en el sentido, bueno, pues sacar a juvenil, ¿no? Que hace falta en cualquier sitio. Sí, sí, sí. Martín, ¿y contáis para la política municipal? Quiero decir, o estáis en la reserva y algún día, bueno, pues, no sé, algunos, quizás sí, quizás no, por ahí, por uno de los escaños, por ejemplo, del ayuntamiento, ¿no? Pero, ¿cuenta vuestra opinión cuando se trabaja en la política municipal dentro del partido? Sí, totalmente. Siempre el Partido Popular, aquí en Linares, se ha caracterizado por contar con la palabra de los jóvenes y además contar realmente. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de muchas veces cuando hemos presentado alguna campaña, hemos presentado alguna idea o algún proyecto, muchas de esas ideas han venido por parte de miembros de Nuevas Generaciones. Y a nivel, por ejemplo, de la vicesecretaría, que es el motor de nuestro partido, yo, por ejemplo, llevo la vicesecretaría de Deportes y de Juventud, pero dentro de mi vicesecretaría tengo a miembros tanto del Partido Popular como de Nuevas Generaciones, al igual que hay muchas otras vicesecretarías de las cuales cuentan con miembros de Nuevas Generaciones. Incluso el comité ejecutivo del partido, que es lo principal de un partido político, están varios integrantes de Nuevas Generaciones. ¿Hay representantes de Nuevas Generaciones? Sí, totalmente. Entonces, bueno, sí, la Nueva Generaciones cuenta para el Partido Popular aquí en Linares y sus ideas se llevan a cabo. Claro, porque el futuro de la política está en los jóvenes. Totalmente, totalmente. Yo creo que la política hoy en día no se puede concebir sin que haya... Y más aún, la política juvenil no se puede concebir sin un joven. Porque, bueno, lo estamos viendo además muchos pueblos de aquí de la provincia. Cómo llegan alcaldes con 30 años, con 27, y bueno, eso al fin y al cabo son caras nuevas, caras jóvenes, ideas muy nuevas, ideas renovadas, y eso, bueno, creo que al fin y al cabo es lo bonito para un partido. Claro, porque precisamente al hilo de lo que comentas, llegan a las alcaldías alcaldes jóvenes. Y dicen, bueno, ¿por qué no? Porque puede llegar un alcalde con 50 años, pero claro, la carrera de alcalde no la ha hecho. Quiero decir, no hay carrera de alcalde, eso es lo mismo el joven, incluso puede ser hasta más preparado, o más capacitado incluso. Parece siempre que se desconfía más del joven que de otra persona ya más adulta, que dice, bueno, es que este hombre quizá tiene los mismos conocimientos que un joven. Sí, siempre se ha pensado que a la hora de llegar a la alcaldía, pues bueno, siempre es importante que sea una persona de una edad más avanzada, o cualquier cosa, y bueno, yo creo que una persona que tenga 30 años y tenga la cabeza en su sitio y que sepa realmente, conociendo lo que necesita a nivel de política local, conociendo esas necesidades, yo creo que una persona con ganas, con esfuerzo y con un buen equipo detrás, se puede llegar con cualquier edad. No, perfectamente, perfectamente. Y desde Nuevas Generaciones, ¿cómo se valora la participación del Partido Popular en el equipo de gobierno? La participación del equipo de gobierno que tenemos actualmente, a mí me parece brillante. Tenemos gente dentro del gobierno actualmente, del Partido Popular, que trabaja mucho por Linares, sabe realmente lo que necesita Linares, muchas veces incluso se ayudan de nosotros, porque bueno, dentro del partido estamos mucha gente que le estamos ayudando todo el partido, y son personas que cuentan con nuestras palabras, que cuentan con lo que la ciudadanía pide, porque sobre todo, yo creo que lo más bonito de la política local, hay que estar en la calle, y hay que conocer la calle, hay que conocer a la gente que está en la calle, si no, al fin y al cabo, con las ideas que tenga uno propia, no va a ningún sitio en política local, las ideas que tiran adelante son las que el pueblo pide y las que el pueblo necesita, y la única forma de conocerla es estando en la calle, y yo creo que nuestro equipo de gobierno está constantemente en la calle y moviéndose. Ni nada tiene que ver con una política de Estado con una política local. Ni mucho menos, ni mucho menos, la política local es más bonita, la política de Estado... Más cercana. Sí, es más cercana a la política local, al fin y al cabo, lo que hacemos nuevas generaciones, con el tema de campaña solidaria y demás, bueno, al fin y al cabo, estar en la calle, conocer un poco las necesidades que tiene la gente, y yo creo que la política local se asemeja mucho a eso, al fin y al cabo, luchar por el pueblo, estar con ellos y lo que necesiten hacerlo. Incluso debería de ser así, ¿no? El hecho de decir, bueno, hombre, los partidos se rigen, digamos, por unas directrices que se marcan a veces desde arriba, pero, claro, luego esa directriz a lo mejor no tiene nada que ver, o no tiene nada que hacer con lo que realmente pasa en una ciudad, como puede ser Linares, ¿no? O sea, donde hay, pues el concejal, apoyado también por su partido y demás, pues lo que debes de trabajar es, pues quizá en un sentido contrario al que se puede marcar desde arriba, ¿no? Porque desde arriba no se sabe lo que pasa en todos los pueblos y en todas las ciudades. Claro, exactamente, sí. Al fin y al cabo, la política a nivel estatal de un partido se rige por unos ideales y esos ideales muchas veces no se pueden llevar a cabo en una ciudad. Al fin y al cabo, una ciudad, pues bueno, las políticas que se hacen son políticas a nivel local. Es cierto que, bueno, tienen su parte de, bueno, semejanzas con respecto a lo que es la política estatal, pero para nada, para nada, ni mucho menos, es mucho más bonita la política local. A mí me gusta más, por lo menos. ¿El perfil de un afiliado de nuevas generaciones cuál es, Martín? Yo creo que no existe perfil de un afiliado de nuevas generaciones. Es algo muy bonito, la verdad, porque, bueno, cualquier persona puede pensar, pues lo típico, ¿no?, que se puede decir de una filia de nuevas generaciones, de, bueno, yo muchas veces lo he escuchado, cuando he hablado con gente y le he dicho, bueno, yo soy presidente de nuevas generaciones en Linares, me han dicho... ¿No lo han dicho facha? Bueno, sí, alguna vez lo han dicho, sí, por supuesto, por desgracia, pero también... Sin saber lo que, sin llegar a saber lo que puede ser, lo que puede significar ese término. Sí, yo creo que una palabra muy fea y una palabra que actualmente se está utilizando demasiado en la calle, y algo que la mitad de las personas... Sí, pero yo creo que ya se utiliza, incluso, yo lo he escuchado en medios de comunicación hablando de los fascistas de la izquierda, ¿no? Sí. O sea, ya se aplica ese término tanto a los de centro, a los de derecha, a los de izquierda, a los fascistas de izquierda también dicen que hay fascistas. Yo no lo entiendo, claro, habría que saber realmente cuál es el significado de fascista, ¿no? Sí, realmente, realmente. Y, bueno, también el típico cliché de niño pijo, también lo han dicho alguna vez que otra. De billetes, de taco, ¿no? Sí, de, bueno, de, si tú no tienes pinta de ser un pijo, hay que hacer nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, es bonito y animaría a mucha gente a que viniese a una reunión de nuevas generaciones del Partido Popular de Linares, porque se daría cuenta de que no existe un perfil como tal para nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de España, Andalucía y de Linares están abiertas a cualquier persona, que sea menor de 30 años, porque eso sí, si no, ya tiene que ser Partido Popular, ¿no? Ah, menor de 30 años. Exactamente, sí. Claro, los jóvenes se consideran hasta 30 años, hasta 30 años, partir de 31, uno ya. Pero eso pasa todo, eso pasa todo. La concejalía de juventud, pues, no sé si están 35, el top. Creo que sí. Yo creo que, creo haber escuchado, bueno, a todos los responsables que han tenido la cartera de juventud en el ayuntamiento, creo que estaban en 35. Ahí se ha ampliado, se ha ampliado un poquito. Se ha ampliado un poquito. A partir de 36 ya eres mayor, ya no te consideras joven. Pero bueno, aquí en nuevas generaciones hasta 30 años, que supongo que será el a tope en cualquier organización política. Yo creo que sí, yo creo que en muchos partidos se sigue de esa misma forma, la verdad. Y me decías antes que hay buena relación, que eso sí me gusta, entre los jóvenes de cada partido, que tienen definidas sus organizaciones juveniles. PSOE las tiene, Juventudes, Izquierda Unida, pues no sé si está activa o no, no sé si tiene activa una sección juvenil, no lo sé, que me perdonen, pero no lo sé. Lo desconozco con respecto a ese partido. Ahí no pueden decirme, sí, no lo sé, perdón, no lo sé. Pero bueno, Juventudes y no la generación. Sí, bueno, yo con Juventudes tengo amistades dentro de Juventud Socialista, no tengo ningún problema en decirlo. Además, creo que es necesario, ¿no? Porque si realmente los jóvenes de los partidos políticos somos el futuro, el futuro para mí no tiene entendimiento sin trabajar con los partidos que haya. Ya estén en la oposición o ya sea a través de una posible coalición, ¿no? Y, lógicamente, si en algún momento está gobernando el partido y yo estoy al mando o yo estoy de concejal, yo quiero saber lo que piensa el partido de la oposición e incluso me gustaría hacer cosas junto con ellos. Y al igual que muchas veces lo he llegado a hablar con Juventud Socialista de, bueno, de esto hace falta de... Bueno, siempre se habla un poco de política. Al fin y al cabo, yo soy una persona que me gusta mucho la política a nivel personal y luego acaba hablando con todo el mundo de política, ¿no? Es que todo es política, todo es política. Y la política está presente en cualquier ámbito. Sí, sí. Y a nivel local yo creo que se pueden llegar a muchas cosas en común con otros partidos. Y creo que en el momento que comencemos a hacer eso, va a ir mucho mejor, muchísimas cosas dentro de Linares pueden ir a mejor, la verdad. Y yo creo que los jóvenes podríamos, la verdad, que dar un ejemplo de lo que es política, ¿no? Bueno, juntándonos un poco y hablando un poco y llegando a cosas en común, yo creo que se pueden hacer muy buenas cosas. Y esos jóvenes que no forman parte de esa lista de paro juvenil, que no se han ido y que siguen aquí en Linares, no sé, ¿qué atractivo pueden encontrar en una organización política? Bueno... ¿Juventudes o nuevas generaciones? Política. Sí, sí, sí. ¿Qué atractivo pueden encontrar? Bueno, yo creo que el mayor atractivo... Y que no digan, perdóname, yo paso de política. Sí, yo creo que el mayor atractivo es realmente darse cuenta de que la política está para ayudar al otro, para ayudar al pueblo, para ayudar a la ciudadanía, para ayudar a las asociaciones, para todo eso. Y en el momento que empezamos a comprender que la política es eso y que en todo lo que se basa es eso, la gente le empezará a atraer mucho más la política. Por suerte, bueno, suerte no por desgracia, no hemos visto como políticos, pues bueno, han entrado a la política solamente para lucrarse, en la realidad, todos la conocemos. Y en el momento que empiece mucha gente a meterse en política para ayudar a los demás, como hay mucha gente aquí en Linares y como hay mucha gente metida en política, porque lógicamente también lo que vemos en la televisión se ve siempre lo malo, ¿no?, en este aspecto, pero no vemos los políticos buenos que hay, que hay muchos. Y en el momento que la gente empieza a ver eso, y esa parte, los jóvenes se van a involucrar mucho más en la política. Y pueden tener la seguridad de que su opinión contaría, porque hay jóvenes, yo he hablado muchas veces con jóvenes, no sé, cuando han surgido el tema, decían, no, pero yo qué hago en un partido, habiendo gente mayor, con más experiencia, yo qué pinto, ¿no?, en un partido político. Sí, totalmente, yo además, Antonio, te voy a poner un ejemplo con respecto a eso. La primera reunión a la que yo fui en el partido, me acuerdo que fue en la anterior sede que teníamos, que era en la calle... Exactamente, en la calle Peral. Y me acuerdo, pues, que, bueno, entre yo y varios jóvenes más que estábamos en esa reunión, cuando nos preguntaron, porque, bueno, preguntaron allí un poco en la reunión que si teníamos alguna idea, algún proyecto y demás, pues, bueno, dijimos, es cierto que las instalaciones deportivas en Linares habría que pagarle una chuchón. A raíz de eso, pues, bueno, hicimos varias fotografías, varios desperfectos que había en Linares y demás, y en su caso, pues, al gobierno que había en esa época, pues, le requerimos ciertas cosas. Pues, fíjate que, a raíz de eso y de todo lo que llevamos, de todo ese proyecto, fue cuando el anexo de Linares se puso de cerpes. El hecho de llegar a una reunión, expresar sin, al fin y al cabo, la primera reunión, la primera toma de contacto con el partido, proyectamos una idea, yo y varios jóvenes, esa idea se llevó a cabo y llegó al punto que, estando en la oposición, conseguimos que nuestras instalaciones deportivas mejorasen bastante, una, hombre, una mejora bastante grande. Un ejemplo, un ejemplo. El futuro de los jóvenes, eso está claro, eso no me lo acabo de inventar yo, porque eso es una realidad. Bueno, pues, lo que nos ha traído esa campaña, un kilo, una sonrisa abierta, hasta el día 17, tienen todavía tiempo, si no tienen el cargamento preparado, bueno, pues los supermercados están abiertos para eso. Y las tiendas de barrio también, también, apoyemos también a las tiendas de barrio, ojo, sin desmerecer a los grandes supermercados, que trabaja gente de esta ciudad, por supuesto, entonces hay que contar con ellos también, donde quieran, pero hay gente que está esperando esa ayuda que le presta Linares, y que en esta ocasión, pues está canalizada a través de nuevas generaciones, y después Carita Interparroquial, que será quien lleve esa solidaridad traducida en kilos de alimentos, o de productos de higiene y limpieza, a los hogares más necesitados, y a los niños, a los niños que, que son las debilidades de muchos, los niños y los ancianos es la debilidad de muchas, es nuestra debilidad, de muchas personas. ¿Usted quiere decir algo más joven? Nada, muchísimas gracias. Joven, porque tiene menos de 30 años, entonces, por eso pertenece, y es el presidente de nuevas generaciones. Yo, Antonio, bueno, darte las gracias, en los de Mía y en las nuevas generaciones, de estar aquí, la verdad, y de darnos visibilidad a la hora de hacer una campaña tan bonita. Nosotros estamos encantados, yo te digo, ven cuando quieras, ven cuando quieras, y hablamos de política, y de la política desde la óptica de los jóvenes, que muchas veces que los jóvenes, a los que no entendemos mucho de política, simplemente escuchamos, y preguntamos, pero muchas veces los jóvenes nos pueden abrir los ojos, nos pueden abrir, y la óptica del joven es muy importante, al menos, es una población, es una población, yo no sé si, de 30 para abajo, pues no sé si nos gana a los que ya hemos pasado esa franja, ¿no? No sé cuál es el porcentaje, ahora mismo, de la población de Linares, por ejemplo, entre 0 y 30 años, no lo sé, no lo sé, pero que contar cuentan, sin duda, sin duda alguna, y deben de contar también, porque son el futuro, al fin y al cabo, son el futuro, y por ley de vida, pues van a durar más que nosotros, ¿no? Y entonces, somos nosotros los que tenemos que dejarle a ellos un mundo, pues, ciertamente mejor, pero mientras tanto, mientras que nos vamos, que ellos también contribuyan, y colaboren para hacer lo mejor, hacia los que después vienen, rollo que acabo de meter a vivo, Martín, que muchas gracias, muchas gracias, António, gracias por venir, un kilo y una sonrisa, en la calle Tinte, en la calle Méndez Pelayo, ahí está la sede del Partido Popular, y ahí pueden ustedes llevar su solidaridad, traducida en kilos de alimentos, ¿nos vamos ya, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, hoy parece lunes, ¿verdad? Decía yo al principio, parece lunes, y es que es jueves, esto de los puentes que, bueno, dirán, porque vengan más, si no están mal, los puentes no están mal, pero que, hay veces que no sabemos en el día que estamos, en febrero, pues, imagínense después de un puente tan largo como este, es jueves, y a las ocho y media vendrá el informativo, PTV Noticias Linares, nosotros volvemos mañana, pero antes de marcharnos, sepan ustedes, por si acaso, cuáles son las farmacias de guardia, que abren hoy en Linares, esas cinco, se mantienen abiertas diariamente, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en horario ininterrumpido, y cada día Linares tiene una farmacia de guardia, desde aquí, mi solidaridad también, con los que hacen las guardias, sobre todo por las noches, en Pedro Poveda 19, está hoy, la farmacia de guardia, mañana será en Avenida 1 de Mayo, en Santana, mañana, aquí, a partir de las seis, de la tarde, mañana va a estar con nosotros, bueno, les voy a adelantar, algo a estar con nosotros, Luis Gómez, Luis Gómez, que aparte, es hijo de un trabajador, de esta casa, administrador de esta casa, de Luis Miguel Gómez, que acaba de jubilarse, bueno, pues, Luis Gómez, ganó, hace unos días, la carrera, pole, freno, del grupo A3 Media, en Madrid, donde participaron, más de 15.000, más de 15.000 corredores, pues, un linarense, en su categoría, en los 5 kilómetros, que hizo un tiempo récord, pues, Luis ganó esa, esa carrera, que era solidaria, por la que se recaudaron, creo que fueron, 155.000 euros, que van destinados, al Hospital Nacional, de Parapléjicos, que está, en Toledo, se celebró, precisamente, el día, en el que se rendía, homenaje a las víctimas, de accidentes, de tráfico, y como él vive, en Madrid, pues, hemos aprovechado, que mañana va a estar aquí, para que vengan a estos estudios, y nos cuente, esa experiencia, eso y más, mañana, aquí, en Linares TV, que tengan, buena tarde, adiós. Linares TV